¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escuche ya, verá! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Pon, pon, 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 pon! ¡Uy, eso no es nada! ¡Sí, le digo que en esa habitación de ahí tengo puesto el tocadiscos! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Como los de los vinilos! ¡Sí, el tocadiscos! 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 Y cuando ella dice, lo mismo, me llaman, Carmen, que no iba a hablar, como quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, y a este atalentante, la bendición del hombre, la que ni te juan. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bers��! Ya lo saben, yo... yo soy… ¿béstar? ¿Qué le parece? ¡Me encanta! ¿Cómo? No, mujer, en el dormitorio no. ¿Cómo voy a tener allí? Allí, no, en el dormitorio no. Allí tengo el televisor. Siempre entendido y a todo dormir. Ahora mismo, oye, ustedes están dando una misa cantada en polaco. Caracol de idioma, ¿eh? No hay quien lo entienda. Pero yo lo tengo puesto. Claro, ya se sabe idioma de papas. Pero yo lo tengo puesto porque me hace compañera. Yo todo lo que sea música, un hilo, hasta el libro de papas. Oiga, usted no es que ni me importe, pero... ¿Usted qué hace para estar acompañada? ¡Que tiene un hijo! ¡Ay, qué suerte, de verdad! ¡Qué suerte! Oye, 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 oye también. Si yo también tengo uno. Mejor dicho, tengo dos. Pero con la emoción del perderteo y de la conversación, se me había olvidado. Sí, sí, sí. Pero... Pero... A mí, no me hacen compañía. No. Mire, la niña, porque es ya mayor. Los amigos, la amiga, la entrada, la salida... ¡Mamá, me voy! ¡Mamá, que vengo! No, mamá, ¿qué no? No me hace compañía. El niño siempre está conmigo, eso sí. Si me digo la verdad, tampoco me hace compañía. El niño come, hace caquete y roca, como un viejo. No, 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 eso sí que no, ¿eh? Yo no me quejo, ¿eh? No, 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 yo en mi casa estoy divinamente. Tengo de todo. Tengo, 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 yo no sé ni lo que tengo. Como dice la canción, tengo, 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 otra vez en una cabaña. Tengo, tengo, tengo un frigorífico. Sí, es verdad, hoy día todo el mundo tiene un frigorífico, y es verdad, pero es que el mío hace cubitos de hielo. Y tengo una lavadora de 24 programas, oiga, que lava y seca. Si usted mira cómo lava y cómo seca. Bueno, con decirle que para mozar con la ropa, tengo que volver a meterlo. De los días a que sale. Tengo, 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 que yo no sé lo que tengo. Tengo olla preta, pintora, licuadora, pinturadora, musicita en las habitaciones. Total, pa' una mujer. Ah.